Ruz Ortiz no solo ha solicitado la entrega de los restos óseos con la mayor celeridad posible, sino que también ha señalado sin tapujos a todas las personas que de algún modo u otro han estado relacionadas con este caso. Desde Bretón y sus familiares, hasta la forense que analizó por primera vez los huesos y los políticos que no han mediado para que pueda enterrarlos. Yo quiero enterrar a mis hijos. Yo los parí y tengo derecho a enterrar lo que el desgraciado de su padre ha dejado de ellos. Pido algo que es justo y quiero creer que existe algo de justicia en este país. Después de siete días de juicio por la presunta trama de narcotráfico que terminó en el saboteo del SIBE, la Audiencia Provincial de Huelva ha dictado un auto para dejar en libertad provisional a los acusados hasta que el tribunal dicte definitivamente sentencia. Las defensas interpretan esta decisión como una antesala a la que podría ser la absolución de sus clientes. La Junta de Andalucía destinará 10,2 millones de euros en el apartado de Empleo Verde dentro del Plan de Choque para el Empleo que se pondrá en marcha durante 2013. De esa cantidad, 4,2 millones se destinarán a la mejora de 72 kilómetros de caminos rurales en la provincia, mientras que 6 millones de euros irán destinados a actuaciones de mejora forestal y regeneración ambiental. Con este Plan de Choque y el programa Encaminados, que ya funciona, los 79 municipios de la provincia acogerán actuaciones verdes. La Semana Santa de Huelva ya tiene pregonero 2013. Será José Antonio Vieira, así como el titular que presidirá el Viacrucis será el señor del destendimiento. Sus nombramientos fueron anunciados este jueves por la Junta de Gobierno del Consejo de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Huelva en el Colegio de Médicos. El Calderón de la Barca decía que los sueños, sueños son, y yo como gran soñador que soy, pues es cierto que yo me esperaba darlo, no sé si en esta vida o en otra, pero es cierto que yo esperaba algún día tener la fortuna de poder saltar la Semana Santa de mi tierra.